y que lo que mi gente que lo que mi gente estamos aquí de nuevo diamante vi en la casa diamante en la casa como ustedes pudieron ver el título y la miniatura mi gente hoy vamos a reaccionar a una canción de quien dé lo a la l lo a la l mi gente la canción se llama perdida perdida tiene como hace cinco días que salió ese tema yo lo vi y lo escuché y en verdad tiene un flow que yo quisiera como compartirlo tú sabes quisiera ver que lo que indica algunos puntos mi gente por eso dice este vídeo reacción y esto va a ser rápido y sencillo así que quiero que vean el vídeo comenten denle like y compartan así que vamos allá mi gente estamos aquí estamos aquí estamos aquí miren el vídeo o sea ese es el vídeo tiene un flow dos amos los películas un flow de suspenso y duro ese intro duro ese intro como así sencillo con esa vocecita ese vocal choc se suena bien estamos empezando bien vamos bien pero si está mal yo se lo voy a decir como quiera si no sirve vamos allá ahí tú entiendes mira ahí escucha empezó el rixen eso siempre se lo ponen a los reggaeton ese tema tiene que ser un reggaeton porque ese como el ese bajo eso ese rixen siempre en los intros queda queda la psicópata queda cabrón yo siempre se lo ponen vamos a ir escuchando en lo que yo todo con esa melodía está dura loco está dura dura esa melodía usted la van a escuchar después de la escucha la canción sola pero tiene una melodía tú entiendes y un sintetizador sabe durísimo yo no decía que ahora mi olivo no me el pre coro hay hay que el tío ese flow ese flow duro loco como queda cabrón que la cabrón te entiende vamos a ir escuchando el tema está empezando bien está empezando duro un tema romántico tú sabes que lo vale un tipo de calle tú sabes de calle pero ese romántico como que le queda bien tú sabes el bill lo ayuda demasiado ese vice ve que está duro no hay ni que ni de escuchar los cinco o tres veces para saber el que hizo ese beat rompió tú entiendes tú entiendes y tiene unos códigos psicópata vamos romper diablo ese corte ahí y no he podido darte ese corte ahí quedó psicópata y tú sabes que es una canción romántica es una canción como puna una bebé hay una bebé hay una de que código extraño de que hubo de que tiradera ni da de eso es una canción de amor para que ustedes se impiren ustedes saben y normal para hacer duro esa percusión ahí tú entiendes desde ese de ese snap esa repetición eso queda duro el lobby tú entiendes el que hizo el beat sabe de eso pensó pensó vamos a seguir un duro 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 el coro está heavy el coro está heavy ahora viene el verso yo no lo he escuchado pero ahora viene el verso porque yo sé cuando que viene el verso porque yo sé de eso llégale para que tú veas yo no lo encuentro todavía y no ha podido está duro el beat tiene pila de corte tú entiendes pila de percusión tú sabes duro 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 está heavy coño mira tiene un paneo ahí lo escuché de este lado solo el snale titi titi cuando sonó tiene un paneo sabe lo panearon yo sé de eso porque yo hago vito entiende un paneo cuando el sonido suena de un solo lado de de los auriculares lo que tú se tú entiendes y el bajo está duro el bajo el que le escúchenlo con casco con casco escúchenlo con caco para que ustedes vean qué es lo que yo me estoy enfocándome en el vídeo entiende como yo soy productor y beatmaker en esto yo me estoy enfocando pero vamos a seguir escuchando vamos a ver qué es lo que con la letra ahí viene el verso donde lo al mata siempre tú entiendes de risotto como la canción que tiene con luna y ese es ese tema está durísimo loco durísimo de que oye el de uno código bacano porque él no necesita de que mucha vaina porque él rapea lugar lugar de un tipo rapero tú sabes vamos a ir escuchando ese código yo no lo entendía y que estoy fumando güira perdame un fab break algo así raro tú le llega el que sepa de eso de código díganme que lo que él quiere decir ahí te entiendes voy a no sé de que estoy fumando güira para darme un fab break y el mundo iba a viajar contigo y me dejaste en el game porque nunca llegan me dejaste en el game en el game en el game tiene el juego me dejaste en el juego creo que eso eso sí yo creo que lo entendí aclararme eso hay mi gente ya dónde fuiste al norte polo por ti yo te suelto la jordan y me ha visto en polo no sabes cuántos temas te grabó con este apolo pero tiene unos códigos por ti yo suelto hasta la jordan y me visto en polo unos códigos sabe que deja la jordan y se pone de que polo sabe que la jordan es mejor pero por ella él lo hace él se sacrifica tú le llega durísimo vamos vamos a ver qué es lo que es porque estos códigos están psicópata mi gente ven caerle para que escuchen todos los temas en el apolo oye es un código mi gente sólo con el apolo yo no sé pero yo creo que es un cohete que fue a la luna que se llama el apolo 11 no sé una vaina rara y aclárenme eso pero yo creo no entiende si es lo que me concierne mi conocimiento mi eso es lo que a eso es que él se refiere y si así yo soy un gantel en eso descifrando código vamos a seguir escuchando mi gente diantre loco es tipo una máquina de letra loco pero ya y todos esos códigos mi gente es duro yo si es duro yo lo tengo que decir ahora sea una mierda también pero está rompiendo mi gente duro duro coño porque yo te llamo y te llamo claro que lo tengo que decir te llamo y tú nunca respondes fue que cambiaste el número que lo que dime mami sabe que los tigres siempre nos pechamos de vainas queremos que la tipa te activa que responda coño para el tipo oye mira el tema dura tres minutos 45 tú sabes y está solo eso es porque él tiene mucha cotorra cuando un tema dura más de dos minutos una sola persona significa que la canción es larga y que él tiene letra para decir si tú sabes que los temas los artistas en tema de dos minutos dos minutos quince o tres minutos si acaso eso es porque no tienen tanta letra pero te dura mucho porque tiene letra para decir eso es duro mi gente sabes eso ahí caben tres gentes es un featuring para tres pero lo hace solo porque le duro vamos a seguir escuchando claro que lo bueno tarda demasiada demasiado para el demasiado verso duro 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 diantre pila de código bacano pila usted le están llegando mi gente déjenme en su comentario ahí qué tal le pareció la canción ahora como que él viene tú sabes con la melodía solo y el bajo quizá otro baile le va a meter un romantiqueo seguro un sentimiento otra cotorradura pero vamos a ver que lo que el coro repite el coro ahí tú sabes en el vacío tú entiendes sin sin la batería sin nada de eso romantiqueo ahí suave duro 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 me gusta el bien verde en verdad me gusta el beat todo perfecto la letra heavy tú entiendes yo le se lleva bajando y vi ese tema y de casualidad y lo escuché y dije coño pero total está bacano está bacano tiene cinco días que salió nada más mi gente tiene ya un millón como tú no encuentro todavía y no he podido hablar contigo yo estoy activo duro duro los fanáticos del cual que al ser la mano quien es fanático del cual déjenmelo ahí los comentarios para ver que lo que ustedes saben pero el vídeo vamos a ver que lo que es vamos a ver que lo que es la chori es una sola es una sola modelo y se ve bien tú entiendes se ve linda no sé de dónde es pero me gusta no estoy activo no se puede pasar ahí va a romper tú de nuevo que tú quieras aportar no me equivoqué ahí nos rompió yo siempre me equivoco y no he podido no puedo encontrar duro duro yo también la sella no bulto duro quedó se acabó mi gente eso es todo el tema mi gente espero que le haya gustado que tal le pareció que tal eso código el beat escuchen la canción ustedes saben y suscríbanse a este canal mi gente compartan hoy también subimos un beat nuevo subimos un beat nuevo que se llama te quise escuchenlo ustedes saben vamos siempre vamos a subir a este canal normal y videos de reacción de vez en cuando así que yo ustedes saben mi gente nos vemos en la próxima de mantel beat